Hoy es nuestra primera noche acampando después de aventurarnos por la estrepa de Mongolia con nuestros nuevos caballos. Son las 3 de la mañana y empieza mi turno para vigilar los caballos. Llevamos toda la noche así, para que no nos roben los caballos. De hecho, hoy tendremos que llegar a un lago porque no tenemos agua. Y aquí, como veis, esto es muy árido. De repente, aparece un nómada que nos ayuda a poner las sillas a los caballos. Avanzamos lentos, muy lentos, buscando algo de agua, pero no encontramos nada. Cuando acampamos, lo hacemos en un establo en desuso. Pero uno de los caballos, el más alocado, se escapa en medio de la noche y la estepa. Por suerte, conseguimos volverlo al establo y atarlo. El objetivo de mañana tiene que ser conseguir agua.